¿Qué tal amigos? La irresponsabilidad, el descaro y la desfachatez frente a las fiestas clandestinas no tienen límites. Por eso tenemos una grave denuncia hasta ahora sobre el tema. ¡Adelante! Hola Biscocho, no, muy triste. Mira, en esta casa están haciendo fiestas clandestinas. ¡Qué tristeza! Y viene gente... ¡Hola Raúl! ¿Qué más? Viene gente de todas clases. Son fiestas hasta de ocho horas. Toda la noche. Bendición, padre. Toda la noche y los vecinos se están empezando a incomodar. ¿Pero la policía no ha ido? Claro, la policía llegó a las doce de la noche y mira, son las cinco y dieciséis minutos de la mañana. Esta es la hora que no han salido. Como a la madrugada reparten caldo y todo. Además dicen que son fiestas de índole sexual. Sí, pero en ese sentido tienen sus protocolos. Se pueden quitar toda la ropa menos el tapabocas. ¿Cómo hacen show? ¡Ay, adiós Biscocho! ¿Cómo hacen shows? A la una estuvo un mariachi y a las dos de la mañana se presentó un trío. A las tres hizo el show la tuna universitaria. Pero a ver, ¿qué dicen los del conjunto? No, los del conjunto vallenato llegaron tarde pero hicieron su show. Y a las cinco de la mañana rifaron este reloj. ¿Pero cómo así? O sea que usted también hacía parte de esa fiesta clandestina. Claro, es que la denuncia es esa. Salí a comprar una gaseosa porque acá no había y ya no me quieren dejar entrar. Y mira, yo tengo mi brazalete VIP. Eso es una voz. ¿Sí ven? Si uno no denuncia, no le respetan los derechos, ya me van a dejar entrar. Y no se olvide que el periodista soy yo. ¡Ya voy! ¡Ay, qué pena! No llego allá abajo a esta hora. Gracias, corazón. De verdad no puedo con tanta irresponsabilidad. De verdad, qué descaro. Esta y otra información la vamos a ampliar más adelante. Muchas gracias. Y estaba bonito el reloj. ¿A cómo lo rifarían?